Estás escuchando Café Club Music Gracias por ver el video 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 Estás escuchando Café Club Music Un beso Gracias por ver el video Te prometo Te prometo Te prometo Tantos 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 Vuelve Tantos Tantos Vuelve Vuelve Tantos 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 Las ganas de caer, tu interior es más hermoso aún Y no me canso de decir que Es fácil, es tan fácil enamorarse de ti Fue tan fácil, fue muy fácil enamorarme de ti Le pones color a mi mundo sin fin Es tan lindo enamorarme de ti Si supieras lo loco que me tienes Las cinco herencias que digo Solo por creer que veré de nuevo Ese arete en el ombligo Pero tu interior es más hermoso aún Y no me canso de decir que Es fácil, es tan fácil enamorarse de ti ¿Te gustaría tener tu propia canción original? Café Club Music lo hace posible Envíanos un mensaje de texto Y en cuestión de minutos haremos la canción perfecta para ti Cuando me vaya Recuérdame por las cosas buenas No me pronuncies un te amo Que sea tarde No le digas un adiós Ni un jamás Cuando me vaya Recuerda mis momentos más absurdos En los bellos minutos que nos dimos Recuérdame cada día al despertar Recuérdame cada día al despertar Cuando me vaya no les digas Que he sido un tipo bueno No mientas adornando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir la verdad Solo di que fui otro ser humano Que intento vivir intensamente Y que hizo todo lo posible Por hacerte feliz Cuando me vaya Saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo Dale un abrazo a mi madre Y a aquellos que me puedan extrañar Cuando me vaya Saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo a mi madre Y a aquellos que me puedan extrañar Cuando me vaya No les digas Que he sido un tipo bueno No mientas adornando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir la verdad Solo di que fui otro ser humano Que intento vivir intensamente Y que hizo todo lo posible Por hacerte feliz Cuando me vaya No les digas Que he sido un tipo bueno No mientas adornando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir verdad Solo di que fui otro ser humano Que intento vivir intensamente Y que hizo todo lo posible Por hacerte feliz Cuando me vaya Estás escuchando Café Club Music Nena, 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 sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Luce los tatuajes de sus piernas En Miami luce sus encantos Una ecuatoriana de ojos clavados De ojos grandes libaneses Vuelve loco a los cubanos e ingleses Un mojito para ella Un mojito para ella Por favor En la piscina azul de hard rock Verla nadar es una sinfonía Yo solo repito y yo solo repito Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas ¡Paz! Nena, nena, tú me vas a matar Nena, tú no dejes de bailar Nena, tú me vas a matar Nena, tú no dejes de bailar Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas son tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Haz Nena, tú me vas a matar Nena, tú no dejes de bailar Nena, tú me vas a matar Nena, tú no dejes de bailar Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas son tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Haz Un saludo Nena tú, me vas a matar, nena tú, no dejes de bailar Nena tú, me vas a matar, nena tú, no dejes de bailar Nena, nena, sirena mía, las olas, las olas son tu vida Baila, baila, baila en la arena, luce los tatuajes de sus piernas Te vi saliendo del ascensor, poco sabía yo que nos uniría a la vida Te vi y te juro que jamás lo iba a imaginar Con mi alegría ya perdida Te vi, me he envuelto el corazón Qué tonto fue al pensar que te iba a conquistar Si fuiste tú la que lo decidió Me tenías en tus redes y no quises escapar No me sueltes, no quiero caer No quiero que esta vez se repita la historia Beberme, soy usando una vez más Viendo un barco que se va No me digas que esto es un sueño nada más No me dejes, en tus sueños estaré Intentando sostener el castillo que creamos Y por siempre yo voy a luchar Esta mesía lo verás Hoy seré tu héroe Te vi y tú fuiste capaz De sanarme sin hablar Sin preguntas del pasado Te vi y secaste con tus manos Todo el llanto de los años Y besaste con tus labios La herida y el rencor No me sueltes, no quiero caer No quiero que esta vez Se repita la historia Beberme, soy usando una vez más Viendo un barco que se va No me digas que esto es un sueño nada más No me dejes, en tus sueños estaré Intentando sostener el castillo que creamos Y por siempre yo voy a luchar Esta vez ya lo verás Hoy seré tu héroe Oh, oh Oh, oh Oh, oh Envidia nos rodea, odio sin parar Pero aquí seguimos, nada nos puede separar Susurros en el viento, mentiras sin razón Pero nuestro amor es más fuerte que el dolor Amor invencible, contra el mal y el rencor Nada puede detenernos, seremos uno otra vez Se levantan muros, intentan dividir Pero entre tú y yo siempre vamos a resistir Nos lanzan dudas, intentan dividir Pero entre tú y yo siempre vamos a resistir Nos lanzan dudas, intentan dividir Pero nuestro lazo y el fuego puede destruir Amor invencible, contra el mal y el rencor Nada puede detenernos, seremos uno otra vez Se levantan muros, intentan dividir Pero nuestro lazo y el fuego puede destruir Amor invencible, contra el mal y el rencor Nada puede detenernos, seremos uno otra vez Es verdad que tengo poco que ofrecerte Que mis rimas no son lo suficientemente Que no hay un futuro entre los dos Que no se puede vivir del amor Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Como yo Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Estás escuchando Café Club Music Voy a ti Como cuando el viento sopla Voy a ti Y nadie me detendrá No me importa lo que digan Esta vez no hay marcha atrás Te llevaré conmigo Verás Voy a ti Como sol caer en la tarde Voy a ti Voy a ti Vendido a tus pies Te pido me perdones Solo déjame hablar Quiero que sepas Que te amo y nada más Voy a ti Voy a ti Voy a ti Como pisando sobre el fuego Con el corazón en duelo Latiendo toda prisa por tu amor Voy a ti No me dejes esperando Sin saber Sin saber Si la espera ya valió Con mis ojos Cerrados en silencio Voy a ti A abierto el corazón Abierto el corazón Voy a ti, como pisando sobre el fuego Con el corazón en fuego, atiendo toda prisa por tu amor Voy a ti, no me dejes esperando Sin saber, si la espera ya valió Con mis ojos cerrados en silencio Voy a ti, abierto el corazón Abierto el corazón Voy a ti, como pisando sobre el fuego Con el corazón en duelo, atiendo toda prisa por tu amor Voy a ti, no me dejes esperando Sin saber, si la espera ya valió Con mis ojos cerrados en silencio Voy a ti, abierto el corazón Y ahora, ¿qué me dices de tus sueños perdidos? Y ahora, tenés llorando a solas tu destino Y te llegué Y ahora, ¿qué dirás? Decías que buscabas algo mejor Decías que no se puede pedir del amor Que con un sueldo bueno te podía comprar Una mansión en Caracas y hacer feliz a tu mamá Y hoy que todo se puso en su sitio Te veo infeliz y cando pisos Y ahora, ¿qué me dices de tus sueños perdidos? Y ahora, tenés llorando a solas tu destino Y ahora, ¿qué dirás? Y tú que leces acabas De tu título obtenido Ahora te veo en Australia Cazando cocodrilos Y ahora ¿Qué me dices de tus sueños perdidos? Y ahora Te ves llorando a solas tu destino Y ahora ¿qué dirás? ¡Suscríbete al canal!